Amigos, Ninel Conde, mientras se da una vida llena de lujos, ella le exige a Larry Ramos que le hagan la propuesta del matrimonio con esta canción que se hizo tan famosa de Jennifer López, El Anillo Pa' Cuando. Ninel Conde últimamente se ha visto envuelta en una controversia demasiado grande a nivel internacional con este nuevo príncipe azul que utiliza peluquín Larry Ramos. Este hombre está siendo investigado por múltiples medios de seguridad en Estados Unidos ya que ha defraudado a más de uno y ha robado millones y millones de dólares que en total sumarían una cifra de 28 millones de dólares. Definitivamente Ninel Conde cuando se trata de hombres no lo sabe escoger ni mucho menos sabe cómo llevar su vida pública. Yo creo que Ninel Conde le paga bastante poco a su publicista porque evidentemente cada día la hace quedar peor parada. Ninel Conde desde hace un tiempo lleva esta demanda que tiene en contra de Giovanni Medina por la custodia de su pequeño Emmanuel. Este ha sido uno de los temas más controversiales en la vida del bombón mexicano. Ya que Ninel Conde para ganar esta batalla en contra de Giovanni Medina pues ella ha escogido un abogado que ha defendido a múltiples delincuentes de cuello blanco en México como lo fue el abogado del Chapo Guzmán. Sin embargo, mientras que Ninel Conde está en el ojo del huracán se va a unas deliciosas y lujosas vacaciones con Larry Ramos hacia un destino paradisiaco y hacia el continente de Europa. ¿A qué primero visitaría Turquía? Evidentemente muchos de los comentarios en las redes sociales aseguran que Ninel Conde se estaría convirtiendo en la sugar mommy de Larry Ramos ya que esta mujer sería la que estaría pagando todas las deudas ya que Larry Ramos no tiene ni dónde caerse a descansar en paz. Este hombre está más quebrado que nunca y debe un dineral que ni les cuento pero en esta oportunidad ellos quisieron dar un show totalmente contundente a través de las redes sociales por el cumpleaños número 43 de Ninel Conde cosa que ya vamos a discutir porque esta no es la edad que es. Sin embargo, Larry Ramos quiso sorprender a Ninel Conde al llegar a una habitación de un hotel muy lujoso con un cuarto lleno de globos rosados, dorados, un montón de colores para evidentemente decirle a Ninel Conde que este es su día y que lo estaría celebrando. Adicional a esto se ve a Ninel Conde entrando por esta dicha habitación de este hotel una tina decorada. ¿La habitación para qué? Estaba muy bonita pero el problema de todo este asunto es que Ninel Conde llega a una mesa que le había preparado el mismísimo peluquín donde habían varios regalitos. Sin embargo, aparentemente a Ninel Conde esto no le pareció suficiente porque hizo un comentario ya lo tengo todo y el anillo pa' cuándo. Ninel Conde estaría tan desesperada de buscar a un hombre en su vida como para enredarse para el resto de su vida con un hombre como Larry Ramos. Este tipo que evidentemente está más rayado que un cuaderno de payasos. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente Ninel Conde intentó mostrar lo más que pudo esta relación y este bello momento de su cumpleaños a través de las redes sociales pero las críticas comenzaron a llover cuando comenzaron las comparaciones entre ella y el padre de su hijo, Enmanuel, de 5 años quien mientras Ninel Conde estaría viajando por toda Europa pues Giovanni Marina se está encargando de enseñarle a andar en bici al pequeño Enmanuel. Ninel Conde no estaría disfrutando los mejores años de la vida de su pequeño pero evidentemente es porque ella tampoco estaría luchando por esto. Ninel Conde está más pendiente de hacer un show mediático con su nueva pareja que estar pendiente de ganar nuevamente la custodia de su pequeño Enmanuel. Al bombón mexicano se le vio en múltiples sitios donde continuaba celebrando su cumpleaños número 43 el cual ya nos enteramos por parte de Chismes No Like que es completamente falso que Ninel esté cumpliendo 43 años ya que esta mujer nació en el año 71 y el día de hoy 29 de septiembre estaría cumpliendo ya sus 50 años. Ninel Conde cada vez nos miente más a todos sus fanáticos ¿Qué opinan ustedes acerca de ella? Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.